El antipopulismo El antipopulismo El antipopulismo ¿No? Ustedes son algo así como el objeto de estudio del discurso antipopulista, ¿no? En el ojo de esa tormenta Y vos sabés que yo me crié en Ingeniero Obusque Que es un barrio ahí en Lomas Y muchas veces cuando veníamos a la capital Cuando veníamos a hacer algún trámite Vos decía, ¿pero por qué tanta mala onda con uno? Si todavía no hice nada Está bien que estoy pensando No, a veces pienso en hacer alguna en un supermercado, pero no hice ninguna, ¿viste? Pero mucho antes de que la empezaras a hacer. Tanta mala banda. Y claro... ¿Y cuál era tu respuesta a esa pregunta? Perdón que te pregunte yo. No, me encanta, me encanta. No, yo creo que la respuesta siempre, y por eso es tan importante lo de tu libro, siempre uno la pone en uno, ¿no? Entonces decir, bueno, che, la próxima vez que venga Capital me tengo que comprar una mejor pilcha, o tengo que tener, creo que, otras condiciones como para no llamar tanto la atención. Y después lo que uno se da cuenta, que llama la atención, es que uno es, y es una porción de esta historia que vos vas relatando, y que tiene una génesis muy interesante en relación a esto, de esto que se daba en el puerto, digamos, de esta idea de la Inquisición, de convertirse a la pira, y cómo eso se va trasladando en el tiempo. En lo coyuntural, hoy hay un cierre de listas, acá en la provincia de Buenos Aires, y una de las cosas que nosotros pugnamos, o pensamos, o reflexionamos, es la necesidad de que haya representaciones de los sectores populares. Y para arrancar esta entrevista más formalmente, quería que antes de pasar a breve historia de antipopulismo, también laburemos un poco tu libro anterior, que es esto de Embajadores de la clase obrera. Que era una iniciativa que tuvo Perón durante el primer gobierno, apenas empezado el gobierno, y ha llegado a que en ese momento fue literalmente revolucionario. Se puede calificar como populista, pero efectivamente cambió la forma de relacionarse con la sociedad, que era designar líderes sindicales y activistas sindicales, mucho más activistas que líderes, en su enorme mayoría del interior del país, con poca o ninguna educación formal, que muy pocos, que ninguno había ido nunca en su vida al exterior, y muchos ni siquiera habían pisado a Buenos Aires. Entonces, hasta ese momento, designarlos como representantes de la Argentina en las embajadas argentinas de todo el mundo, con el objetivo declarado de expandir las ideas, en términos de la gran dilocuencia del peronismo, en ese momento era desconocida, de expandir, digamos, la revolución peronista en el mundo, de expandir los valores del milagro peronista en el resto del mundo. Entonces, se genera un programa por el cual los agregados obreros pasan a integrar las embajadas argentinas en el mundo durante toda esa década, es la mayor representación de obreros en las relaciones diplomáticas de ningún país en la historia, antes o después. Es un cambio muy significativo, que hacia afuera tiene un montón de limitaciones, y el programa en sí, digamos, si uno considera que efectivamente no se expandió la revolución peronista en el mundo, no podría decir que es un fracaso, pero más allá de eso, implicó un cambio fundamental, pensando en la anécdota con la que vos comenzabas esta conversación, implicó un cambio fundamental respecto de dónde se posicionaba esa gente, que vos ves las fotos de regresados del curso agregado sobre él, que tenían una pinza que era distinta a la de los embajadores hasta ese momento, una forma de usar el bigotito, distinta, claramente una test mucho más oscura que la de ellos, un reposicionamiento radical, muy rápido, que de pronto de estar en ese lugar en el cual son juzgados permanentemente, aún antes de tomar ninguna acción, pasan a estar, a formar parte de lo que era el espacio más patricio de la Argentina, como era la diplomacia, un lugar que estaba en general tomado por las familias más patricias de la Argentina. Entonces, ese cambio hacia adentro de la Argentina, en lo que significaba las relaciones entre los distintos sectores, ese reacomodamiento aluvional que se genera, es uno de los aspectos más importantes o más interesantes para mí, de lo que fue el fenómeno de los agregados obreros hacia afuera, en términos de cuál fue la efectividad de ese programa, obviamente hay muchas cosas para ver en perspectiva que quieren haber mejorado. De todos modos, en América Latina cumplen un rol muy importante y en algún momento terminan siendo, en parte porque son activistas, y porque son activistas sociales, tanto o más que peronistas, terminan jugando roles muy importantes en establecer relaciones con otros movimientos obreros en América Latina, más allá y algunas veces en contra de los deseos de Perón. Entonces, eso también es un grupo que adquiere, de la forma en la que se hace en ese momento, nunca criticando a Perón, obviamente, pero adquiere ciertos niveles de autonomía respecto de lo que es la política exterior del peronismo. Y pensaba en esto que vos decías, que esto de la reconstrucción de la autoestima colectiva, y que a la vez también es individual, por ahí a veces no se puede medir de lo cuantitativo o eso, sino que tiene una carga más simbólica que tiene mucho peso, ¿no? Sí, claro, y que tiene que ver específicamente con la idea de derecho. El otro día Pablo Gershonov decía que el momento de expansión económica y redistribución progresiva que se produce alrededor del 2011 y que en parte explica el triunfo enorme de Cristina Kirchner en ese momento solo es comparable con ese periodo 45-48. Y eso es cierto en términos de números, obviamente, si lo ves, pero lo que me parece que explica la potencia política de esos números no tiene que ver, no sé, no se mide solamente en el nivel de crecimiento del PBI, sino en la forma en la cual la expansión de la economía, la redistribución de recursos está pensada y vivida en términos de expansión de derechos, en términos de ocupar en la sociedad un lugar distinto. No solo, y eso me parece que es central cuando entendemos, nos hablamos de derechos sociales, de justicia social todo el tiempo, obviamente, sin tener que pensar todo el tiempo por qué le agregamos el adjetivo social a la palabra derecho, como si no fuera suficiente la palabra derecho. Hay un tema ahí específico que es entender que hay un grupo en la sociedad que ha sido sistemáticamente marginado, en este caso, económicamente, y que como tal, entonces, necesita una serie de atribuciones, derechos y protecciones como grupo, más allá de las condiciones del individuo, como grupo, para poder tener en la sociedad el mismo peso que otros tienen de manera individual y que nadie se los cuestiona por su color en la piel, por su lugar en la sociedad, por su poder económico. Y un poder que no es sólo para defender su salario, ni fundamentalmente, en realidad, para defender su salario, sino para pensar, junto a esos otros pares, es el futuro de la nación, las relaciones exteriores, el sistema impositivo, la educación, el tipo de películas que se ven, las pautas culturales, la forma de vestir, etcétera, etcétera. Ese cambio que tiene que ver con ese reposicionamiento es estar en otro lugar en la sociedad que en el caso del peronismo es muy brusco, digamos, y por eso se puede hablar de una revolución social. Va más allá, como bien vos decís, de medir efectivamente los números de esa redistribución de ingresos en particular, ¿no? No, y tiene mucho que ver con eso de, bueno, nosotros hacemos un programa de llama Barrio Adentro, aparece tu libro, decimos, bueno, esto está buenísimo, y uno dice, ¿qué vas a llamar a Noruega para hablar con un docente en la universidad de Ritmos? Viste, está re loco, pero sí, pero ¿por qué no? Digamos, ¿no? ¿Por qué no empezar a ensayar esto? Y la verdad que yo me voy a volver un militante de tu libro porque, a diferencia de muchos ensayos académicos en tu fuerte labor de comprobación empírica, haces una aproximación muy linda a lo que nos pasa a los que venimos de los sectores populares. Bueno, de hecho, vos algo de eso tenés porque para nombrarlo con tanta ternura hay una implicancia, ¿no? Pero, digo, es, de verdad, te lo digo así con mucha honestidad, es la primera vez que puedo leer un libro, disfrutarlo, y no sentirme objeto, sino que sentirme, y siento ahí cierta rebeldía, ¿viste? Es como que me estoy tomando un mate y un moz, ¿no? Así que creo que este libro tiene la potencia de romper el claustro académico y me parece que va a empezar a transitar también algunos ensayos empíricos en los territorios, ¿no? Y ahí aparecen varias cosas que me parecen muy importantes y es esta idea, ahí leí también lo que María Esperanza Casullo ensayó, que me pareció también muy interesante, muy piola, pero una lengua... y que está basada en un trabajo de ella muy bueno sobre el otro lado de lo que yo trabajo que es el populismo, Es un libro ¿Por qué funciona el populismo? Es algo así, como el otro lado de la moneda de lo que mi libro o mi libro que sale después, digamos, de la otra cara de la moneda de su explicación del populismo, ¿no? Mirá que honesto... Perdóname que me interrumpiste. No, 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 está buenísimo, estamos mateando. Y... No, lo que te quería decir es que me pareció interesante también que ella lo va planteando es empezar a transitar la idea de que el antipopulismo produce violencia, ¿no? Y que es una cosa que a priori en la demonización no se pone ahí, digamos, ¿no? Siempre la carga bella, tierna, dulce, linda viene de una configuración étnica asociada a un modelo, si se quiere, europeo, colonizado, y parece que los otros que venimos a otro lugar en sí mismos ya tenemos el pecado original de la violencia. Exactamente, sí. Bueno, la idea... A ver, históricamente que esto, en todo caso, mi negocio, digamos, en la investigación histórica vos ves un momento claro de esto que vos decís en el 55. En el 55 y uno puede poner distintas fechas a los bombardeos contra la Plaza de Mayo en los últimos meses del gobierno de Perón o el derrocamiento mismo de Perón, la narrativa alrededor de esos eventos van todas en la misma dirección de considerar que esa forma de integrarse a la política de las masas, en este caso de los obreros, como se consideraba en ese momento a la base social del peronismo, esa forma incorrecta, esa forma imperfecta, distorsionaba el destino de la nación de tal manera que esos pasaban a ser considerados un actor ilegítimo por su pertenencia al peronismo y como tal podían ser no sólo electoralmente superados, lo cual sería más o menos normal, sino eliminados. Claro. El nivel de violencia retórica, que después se va a traducir en el hecho, no retórico, sino muy reales y verdaderos, pero el nivel de violencia retórica en cuanto a quitarle legitimidad a no una posición política, sino efectivamente una forma de ser, una forma específica en la que el pobre se integra a la política es efectivamente muy fuerte. Y yo creo que signa desde el 75, uno históricamente lo ve como un periodo muy largo, que en realidad son sólo 20 años hasta el 76, 21 años, signa el proceso de radicalización de la violencia anticopulista, que crecientemente desde el 55 en adelante se va viendo frustrada por un tema central, que cualquier cosa que hagan contra el peronismo, que es esa representación coyuntural de ese momento, yo no creo que el problema sea el peronismo. Para el anticopulismo creo que el problema es la conducta de las masas, no el peronismo particular. De hecho, vos decís que el anticopulismo precede a la nación incluso. O sea, yo creo que como preocupación por esa cuestión plebeya, ¿no? Pero el plebeyo no es solamente lo de abajo, no es solamente lo popular, sino es una forma específica en la que lo popular se expresa y demanda dentro de la política. Y esa forma tiene que ver con no respetar, no acomodarse tan fácilmente a las jerarquías establecidas, a lo determinado, a la disciplina que rige un sistema. El espíritu plebeyo es una forma de incomodidad permanente ante aquello que está establecido desde arriba. ¿No? Y eso efectivamente genera todo el tiempo una ansiedad de parte de quienes lo van tratando de contener, de moldear, y esa ansiedad se traduce, avanza muy rápidamente a lo largo de la historia a transformarse en frustración. Una cosa como si se chocara contra la pared, vos lo ves en los discursos y en los documentos políticos de aquellos que están del lado de opciones militares, incluso, llegando incluso a la última dictadura militar en 76, una frustración porque no importa cuáles sean los niveles de violencia que se ejerzan contra las representaciones plebeyes en el caso del peronismo sobre todo la práctica sindical, después van a ser otras prácticas sociales, no importa cuánto violencia se ejerza contra ellos, a los dos minutos vuelven a aparecer. Cuando vos ves en los documentos secretos de la dictadura, los documentos políticos de la dictadura, el objetivo central estaba planteado en erradicar de forma permanente la amenaza marxista, populista, en un nivel de violencia que está todo conocido, no hay que describir mucho de eso, en menos de tres años tenés el primer paro general. Claro. Es una, la idea, la ofuscación de, ese nivel de ofuscación va creciendo como por ciclos, sobre todo a partir del 55, obviamente precede de antes, hay muchas analogías, el argumento central contra el peronismo que surge en el momento del peronismo en el 45, se va a presentar en realidad como una opción antitotalitaria, quienes se oponen al peronismo van a decir el peronismo Perón es una expresión en este lado del océano y lo germánico asociado a esa idea. Exactamente, esa expresión es el fascismo en Argentina y van a abrir los primeros tipos que se orizan sobre el populismo, la mirada, que tienen una mirada crítica, van a decir eso es una pavada, este tipo puede haber tenido orientaciones fascistas de todo tipo, pero lo que ha generado en Argentina no tiene que ver con eso, porque la Argentina es otra, porque el 45 no es lo mismo que el 30, por una variedad de cosas, acá lo que ha habido eso es una redistribución y una expansión de derechos que la gente que lo sigue, los obreros representados en este movimiento organizado a partir de los sindicatos, lo viven como legítimo. La crítica que hacen ellos es que esa representación distorsiona la relación con las instituciones, que esa fascinación casi emocional que establecen con el líder les impide alguna forma racional de decidir para el conjunto, que esos beneficios inmediatos que obtienen del líder les sirve para contener las inseguridades que tienen por haber migrado del campo a la ciudad, etcétera, y toda una serie de críticas que van construyendo ese sujeto plebeyo, ese que viaja en el colectivo como decís vos, como un sujeto vulnerable a la manipulación. Claro. Entonces en el comienzo es una mirada casi benevolente, un sujeto que ha circulado y que el antipopulismo propone rescatarlo para así poder rescatar a la nación. Los argumentos aún los más violentos, o casi todos los argumentos antipopulistas para eliminar la amenaza plebeya, para eliminar el rol del peronismo, están planteados en nombre de la libertad. No están planteados en nombre de estos tipos hay que matarlo. Y digo, no solo las cosas públicas, con el público o cualquiera dice cualquier cosa, los documentos privados, las cartas personales, las reflexiones íntimas de quienes van construyendo la vida antipopulista lo consiguen genuinamente así. Obviamente yo creo que no es... No, no, pero lo consiguen en nombre de una forma específica de libertad. De que estos tipos liberados de esta manipulación que producen las organizaciones en ese momento, que produce el clientelismo en los últimos 10, 20 años, que produce la imaginería del peronismo, del legado peronista en general, liberados de eso van a poder ser tipos sobre todo productivos. Y sin embargo hay un epíteto o forma de llamar a las masas, de nombrar a las masas por medio de la cual vos tejés como una línea de tiempo en esta construcción o en esta reflexión sobre el antipopulismo y es esto del gaucho, el compadrito, el cabecita y el choripianero, ¿no? Cómo se emparentan. Ahí me parece que eso tiene una riqueza que yo... A mí me gusta hablar, puedo hablarlo yo, pero prefiero escucharte a vos porque me parece que es genial ese... Ahora, me gustaría verlo como lo ves vos. Lo que toca es lo que yo veo, lo que intenté hacer con esa figura que obviamente un historiador cuando hace eso siempre está al borde que lo expulsen de la carrera porque uno no debe aplicar categorías transhistóricas, digamos, de un momento histórico a otro y el populismo es un fenómeno del siglo XX y no se puede aplicar al siglo XIX. Pero de todo modo, lo que yo creo que veía esa continuidad es esa preocupación por un tipo social que se resiste a disciplinarse, que se retoba para usar un lenguaje que viene más del siglo XIX por un lado, pero que por otro lado frente a la carencia, sobre todo las carencias materiales, termina buscando protección en estos líderes demagogos que lo manipulan, los caudillos en el siglo XIX y los líderes populistas en el siglo XX. Me parece que la única diferencia más relevante, más interesante en esa línea es que los gauchos y los compadritos, tanto en Sarmiento que describe los gauchos más famosamente que nadie y la figura del compadrito en el siglo XX que termina siendo la base social sobre todo del radicalismo pero también del Partido Conservador. Son descripciones sociales de la gente que vive en el campo, en el caso de los gauchos, la gente que vive en las orillas de la ciudad, en el caso de los compadritos, son tipos sociales que después se terminan expresando de forma errada políticamente, que tienen cuyo problema se puede resolver a partir de mejorar las opciones políticas. En cambio, el Cabecita Negra y el Churi Planero la definición es inversa, son sujetos políticos. El Cabecita Negra es claramente un tipo que apoya al peronismo, claro, el compadrito podía ser radical, podía ser del Partido Conservador, Gardel hablaba de los compadritos con líderes del Partido Conservador, el Cabecita Negra es claramente el sujeto del peronismo. El Churi Planero es el tipo que está enredado en la maquinaria del Estado a partir del kirchnerismo. En ese caso, son tipos políticos que en ese caso tienen como menor legitimidad y a su vez menos opciones porque qué se puede hacer con el tipo que ya construyó su opción política, que su ser en la sociedad ya está construido a partir de su opción política, que obviamente uno puede ver que detrás de esa definición política están todos los juicios sobre su origen social, sobre su origen racial, etcétera, etcétera. Pero quizás ahí la mayor diferencia es que frente al populismo realmente existente del radicalismo al principio, pero sobre todo del peronismo después, hay una especie de ofuscamiento de parte de quienes ven este desvío que es más claramente contra sus opciones políticas. Ernesto, nos corta una tanda, pero ¿me bancás un cachito que volvemos de la tanda y seguimos? ¿Puede ser? Sí. Tenés unos minutos más y ahí me gustaría que vayamos un poquito a este análisis que vos haces en relación a cómo se acható también el antipopulismo y fue a una versión un poco más derechosa, más facha, ¿no? Así que, pero bueno, estamos en línea con Ernesto Semán, vamos a ir a un corte y bueno, los que se quieran comunicar lo hacen al 11-5595-6367. Ya volvemos. Bueno, seguimos entonces en el aire de barrio adentro. Para los que se quieran comunicar lo pueden hacer al 11-5595-6367. Pueden mandar mensajes, pueden mandar saludos y también pueden mandarle alguna pregunta a Ernesto o a mí, pueden expresarse. Cuando nosotros pensamos esto de barrio adentro, en algún momento habíamos pensado en también ponerle otro nombre guaraní. Te cuento Ernesto que se llamaba Yandahayya y Yandahayya en guaraní quiere decir ser nosotros mismos, ¿no? Porque sentíamos que había cierta dimensión de... O sea, que al final terminábamos como adhiriendo a algo pero que del todo no nos cabía del todo, ¿no? Por ahí... Ajá, qué interesante. Y te he preguntado que te hago una pregunta en un pollo. ¿Por qué habían decidido hacerlo el guaraní y por qué decidieron no ponerlo? Bueno, mirá, en algún momento... Bueno, nosotros... Yo soy hijo de paraguayos y varios de los que veníamos ensayando el programa venían por ahí y también porque el guaraní tiene una manera de nombrar las cosas que a veces tiene una potencia mayor a lo que tiene el español, digamos, ¿no? Y... Claro, y... es que hay algo interesante por eso es tan difícil que el antipopulismo no se entienda porque muchas veces nosotros... Yo a veces digo casi somos otra cosmovisión, ¿no? Porque también nosotros heredamos algo de esa... semántica de esa manera. Yo recuerdo un día preguntarle a mi abuela usaba una... mi abuela era paraguaya usaba una palabra que se llamaba Yerá que es como compañero, amigo, ¿no? Entonces yo le pregunto a mi abuela ¿Abuela qué quiere decir Yerá? Pensando que me va a decir qué sé yo, amigo, con el que juega la bolita, ¿no? Algo más simple. Y mi abuela me dijo es la mitad de mi alma que se fue y ahora vuelvo a encontrar. ¿No? Y por ahí uno piensa que el griego regala potencias etimológicas y de golpe uno se encuentra ahí. Así que... Pero en algún punto... Ahí lo más, ¿eh? En algún punto haber empezado por ahí la reflexión con el Yende Hayya nos fue llevando y después dijimos bueno, tiene que ser barrio adentro porque también en los barrios hay otras comunidades, ¿no? Y hay otras cosas. Y también tenemos que ser comprensibles para aquello que queremos interpelar, ¿no? Sí, claro. Pero es interesante la forma en la que lo decís y en la que escribís el nombre alternativo en guaraní porque hace a una esencia de una forma en particular de entender el populismo. Hay un solo partido que en toda la historia se asume a sí mismo como populista que se denomina Partido Populista que lo funda Sabi que era un dirigente peronismo catamarqueño que lo funda Sabi en el 57, dos años después del golpe contra Perón y sacan un periódico que se llama Populista justamente y la concienda debajo del nombre populista era venimos a hacer porque estamos cansados de oír. ¿no? Y había ahí más allá del destino desafortunado de la agrupación había ahí una especie de entendimiento muy claro de ese problema de estar siendo constantemente hablado estar siendo constantemente definido designado por otros y la posibilidad de presentarse frente a eso no con otra narrativa sino asumiendo la propia digamos, ¿no? ganó en competencia con otras narrativas ¿no? Me decía interesante esa colección que encontraba mientras hablaba Sí, y que justamente se trata de eso por ejemplo hoy cuando hoy el programa sigue con la historia de una vecina de José Leon Suárez que va a contar cómo está haciendo para terminar su primario y con una piba también de un barrio que salió de ahí del barrio y ahora juega en la selección entonces son esas otras narrativas ¿no? y que en algún punto para nosotros no tener porque si no una vez también va cayendo en una especie de fascismo donde todo te molesta del otro lado ¿viste? Entonces, también a veces es que nuestra la narrativa de lo popular es intelegible digamos es una cosa muy distinta ¿no? y ahí pensaba para volver al libro en este en este dato de esta idea del antipopulismo de imaginar una república purgada del populismo que en algún punto lo que se está imaginando es un país sin pueblo ¿no? y a la vez Sí Bueno mi impresión es que efectivamente primero que hay una cosa y después volviendo a a una pregunta que quedó colgada por ahí hay varias formas de entender ese rechazo al pueblo ¿no? varios antipopulismos que debería haber sido el título verdadero del libro en la prehistoria de los antipopulismos pero me parece que la oposición es a la existencia de un pueblo no en el sentido de la desaparición física de la gente sino de la forma específica que toma la idea del pueblo en la historia argentina que es la idea de lo plebeyo claro ¿no? las eléctricos a veces en los lugares en Estados Unidos o quizás en Brasil hay sectores más o menos relevantes de la sociedad o de las élites que efectivamente durante mucho tiempo sobre todo en el siglo XIX piensan en una nación sin pueblo en el cual efectivamente están excluidos de los derechos políticos en Argentina es más difícil eso en Argentina en general incluyendo en el siglo XIX pero sobre todo en el siglo XX la impresión es que el pueblo es una condición necesaria puede ser un mal necesario en el peor de los casos pero que el pueblo está ahí está para formar parte de la nación y de la ciudadanía política que el problema es aplicarle una especie de correctivo para que deje de lado esa cuestión plebeza y se discipline pero todos los proyectos eso es una cosa interesante todos los proyectos aún los más violentos aún el de la dictadura del 76 pero muchos de los anteriores también en algún momento en algún momento temprano de su evolución empiezan a pensar cómo se vuelve la democracia y cómo se vuelve la democracia de forma tal que ese pueblo pueda participar en general bueno que pueda participar pero que se excluya a Perón que pueda participar pero que el peronismo no se pueda presentar que pueda participar pero después de que reformemos y eliminemos a toda la masa sindical que los ha llevado los documentos secretos del dictador incluso hablan de retornos a la democracia en algunos casos pensando lo que va a suceder a mediados del 80 que tampoco estaban tan lejos pero que la violencia que se ejerce contra esas representaciones del mundo popular como un mundo plebeyo tienen un objetivo que es corregir una deformación que el populismo ha producido en cómo entiende esta gente su lugar en la sociedad si y mientras mientras iba hablando me voy a correr un poco del libro y por ahí si es brusco lo que planteo lo esquivamos no hay problema pero pensaba en función de eso Milagro Salas ¿no? exactamente en esta idea de bueno ese es el imaginario de pobre que no queremos pero tiene que existir un pobre converso buenito al que si estamos dispuestos a hacerlo parte ¿no? se me dibujaba mucho cuando hablabas un tipo que una persona un tipo social no un tipo masculino un tipo social que puede que puede estar disciplinado un tipo social que puede estar disciplinado es alguien que no solo sigue las reglas sino que las hace seguir hacia 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 los de abajo ¿no? hacia los que tiene hacia abajo suyo hay una desde el siglo XIX incluso una especie y aparece con el caso de Sala en el siglo XXI este una relación de odio y envidia por esa relación que ciertas formas de representación caudillista tienen con las bases que lo que lo apoyan ¿no? Alberti lo dice explícitamente y busca una forma en la cual los caudillos federales asociados a Rosas puedan hacer la representación de la causa liberal realmente escribe Facundo en una combinación insoportable de odio y envidia por ese poder fascinante que el tipo ejerce sobre sus seguidores me parece que en lo de Sala hay una obsesión así si uno fuera psicólogo podría ahondar un poco más en la cuestión más perversa de una necesidad de reprimir y amoldar aquello que se ve al mismo tiempo como ininteligible que no se puede entender las razones por las cuales existen ese vínculo salvo que se las explique de un modo venal a partir de beneficios económicos materiales inmediatos pero que al mismo tiempo se envidia que al mismo tiempo se intenta reemplazar por otras que sean más afines bueno viste que mientras yo leo el libro y voy mirando al final vos decís esto de conocer ¿no? conocer pero también conocerse ¿no? aparece eso va apareciendo varias veces esta idea de che esto es social es histórico pero también tiene algo que ver con lo terapéutico con lo psicológico porque parece hay obsesiones que se reiteran ¿no? y en esa lógica como también para ir cerrando y no robarte más tiempo porque allá va oscureciendo cada vez más este no, no oscurece lamentablemente no hay la noche de la noche es de día mirá en invierno no hay sol y en verano no hay noche es un poco insoportable pero es un poco interesante la dirección y me parece re bueno para los que nos estén escuchando y que nos escucha bastante barrio esta idea de que vos estando tan lejos puedas comprender fenómenos que tenemos tan cerca eso me pareció en el libro y en la charla que estamos teniendo algo súper interesante y que también habiendo una intención de profundizar afectivamente o comprometidamente se llega a lugares comunes e incluso digo que las distancias no son tales cuando uno está comprometido con llegar al hueso de algunas cosas ¿no? exactamente sí sobre todo cuando las historias quizás los que trabajan en antropología que hacen trabajos tecnográficos tienen una que tienen una vinculación con el terreno que tiene que ser cotidiana los historiadores estamos acostumbrados por razones de fuerza mayor a trabajar en terrenos a los que no podemos ir y que estudia las cruzadas por más buena onda que le ponga no puede trasladarse al min 100 entonces el método no se transforma en ese sentido en un obstáculo y ahí entonces lo que entra en juego como decís vos es el tipo de compromiso que tenga uno con esas cosas que uno intenta analizar de nuevo analizar no lo digo en relación solamente a este reportaje particular sino a la escritura del libro no como si fuera un ontomólogo sino a partir de una conversación con eso que se crece de un científico la historia no es una ciencia es una disciplina nada más con su objeto de estudio yo una cosa que me peleé mucho para poder escribir el libro conmigo mismo y con con el torno era toda esta idea de que el populismo no existe no hay una definición clave del populismo y que la gente cuando dice la culpa de tal cosa es culpa del populismo en realidad no sabe lo que dice y que dicen o usan cualquier cosa y que Macri cuando dice que la culpa de tal cosa es del populismo no tiene idea de lo que está diciendo porque no sabe lo que es el populismo en lo cual aparte puede ser cierto pero uno tiene que hacer el camino inverso cuando la gente está diciendo algo lo está diciendo por alguna razón puede que si en esa realidad no se ajusta a la definición que yo había aprendido en la universidad o la que escribí después en un libro es problema mío lo que yo tengo que ver es si esa definición se está usando de forma generalizada y esas mil cosas distintas que se llama populismo a las que se llama populismo tienen o no un común denominador la gente no va hablando pensando ni la definición de cada cosa que dice y efectivamente lo que encontrás ahí sí yéndolo a lo que planteamos es que efectivamente cuando la gente habla críticamente que es el 99% de los casos del populismo está pensando en cosas específicas en relación a este espíritu que es de ellos esta forma incorregible digamos de constantemente demandar una expansión de la esfera de derechos y a no ser capaces de esperar la idea de la espera de que los sectores populares de que la gente que vive en los barrios lo que tiene que hacer es esperar porque si espera los frutos van a llegar y cuando la gente no espera es porque está cooptada por este espíritu populista eso es un elemento probablemente central en toda la idea de cómo se tiene que disciplinar una sociedad como la Argentina hay un libro que redita ahora Eudeba de Javier Aullero sobre la idea de la espera en los sectores populares que profundiza mucho más en ese sentido nombraste a Macri y a esta idea de que esperáramos para que algo bueno pase y me haces una descripción del libro muy interesante en esto de la lealtad suicida al mandato de corregir el pecado original de la política de masas entonces para ir liberándote ya venir acá al macrismo y bueno escuchar tu reflexión sobre esta mirada de cómo también se fue achatando o devaluando también el antipopulismo y llega a esta mirada efectivamente se devalúa y se achata en esa imposibilidad de transformar en la gestión la idea tan radical tan radicalizada no radical de partido sino tan radicalizada de que desde arriba se puede transformar de cuajo la forma en que los sectores populares se comportan y la forma en la que definen sus afinidades políticas y ese momento crucial entre el resultado de la elección de medio término y que es un triunfo para Macri dos meses posteriores en los cuales ese triunfo se dilatida en chocarse dos veces seguidas primero contra la pared de la reforma laboral y después de la reforma previsional marcan esa cosa más tosuda de suponer que efectivamente el mandato te permite hacer ese tipo de transformación radical en mi impresión es de todos modos que eso sobrevive más allá de la derrota electoral del 2019 y que en realidad la aplicación de la derrota tiene que ver con que haber cedido a esas presiones fue un error y les impidió ser tan radical como debían haber sido y que si hubieran sido tan radical como debían haber sido la gente hubiera esperado digamos para volver al tema de la espera hubiera aguantado por la razón o por la fuerza y hubiera visto al final del camino los frutos de que estén liberados de las regulaciones laborales del costo fiscal de la reforma previsional etcétera yo creo que el resurgimiento de ese discurso si vos ves Macri no ha dejado de hablar del problema el populismo más bien al contrario el resurgimiento de eso va a estar atado a una narración de la pandemia la pandemia es la última instancia va a ser la última instancia de reconstrucción de las ideas anticopulistas porque condensa es un momento que condensa una serie de ideas que son básicas en este en este pensamiento la idea de que el Estado es una amenaza contra la libertad la idea de que la libertad es una cosa individual que está en tensión y por arriba la idea del bien común la idea de que la libertad de empresa y la libertad económica es mucho más prioritaria que ningún otro bien aparte la primera intervención de Macri pública relacionada a la pandemia que es en la comunicación con el presidente Alberto Fernández para pedirle que las medidas que tome no dañen la performance de las empresas yo creo me parece que esa derrota esa piña que se pega el proyecto antipopulista en esos dos años del 2017 al 2019 están siendo repensados para resurgir yo no creo que ese haya sido ni remotamente el final del antipopulismo como una identidad política de amplios sectores de la población antes de escuchar Ernesto Semán tu apellido lo conocía por un tal Elías Semán mi padre mi papá y es interesante las vueltas porque vos sabés que mi militancia social empezó en las calles en el corte de ruta y muchas veces digamos yo cuando salí de la calle el 24 de marzo estaba la foto de tu viejo digamos porque había muchos compañeros que eran de vanguardia comunista y que bueno después se transformaron en otros espacios y que fueron entonces yo tenía como naturalizado el apellido por tu viejo digamos interesante increíble no me animaba a preguntarle te lo digo sinceramente pero bueno ya que estamos no no también y relacionándolo no nos vino a forzarse demasiado con el sistema que nos convoca mi viejo lideraba y formaba parte de la conducción de un partido magoísta una decisión del partido socialista que fue el partido socialista argentino vanguardia que después se transformó en vanguardia comunista y expresaban sobre todo la década de 50 la década de 60 otra forma de anticopulismo que de alguna manera retrocede ante la emergencia en las últimas décadas de anticopulismo de derecha con el cual estábamos acostumbrados que criticaba por izquierda la idea de que el líder personalista había cooptado la voluntad de la masa si había atenuado el conflicto de clases la idea de cesarismo y de bonapartismo aparecía muy fuerte en amplio grupo de la izquierda no solamente este y como todos esos grupos a partir del 59 de la revolución cubana y durante la década del 60 empiezan a volver atrás sobre esa idea y la figura de Fidel que en realidad no te escuches perdóname la figura de Fidel también no claro pero le interesé totalmente lo que a mí siempre me interesó cuando ves el trabajo de ellos es que al menos en Argentina en buena parte de América Latina pasa lo mismo el encantamiento con la revolución cubana juega dos bandas digamos uno es el directo y lo que pasa con la revolución socialista pero el otro que me está más interesante en relación a lo del libro es que siempre se transforma en un insumo para reentender al peronismo claro la centralidad que tiene pensar qué corno es esto que pasó en Argentina es tan grande que viene el evento más significativo para la historia política de América Latina como es la revolución cubana y bueno sí hay una fascinación y Cuba Fidel el Che y la mar en coche pero al rato lo estamos usando para pensar cómo fue que el peronismo hizo esto en la Argentina y en función de eso pensar que en realidad la relación es menos ilegítima la relación entre las masas obreras y el peronismo es menos ilegítima de lo que uno había pensado al principio y que el fenómeno nacional popular puede ser una vía para la revolución esto es todo el viejo escribe un libro en el comienzo de la revolución cubana viaja con un montón de gente que se llama Cuba Miliciana y toda una dirección y todo lo interesante que es Cuba el fenómeno cubano y todas las últimas páginas que al final es que nos tenemos que usar para pensar cuál es la relación entre socialismo y peronismo la argentina la centralidad que tiene pensar al peronismo explica en parte porque hay tanto imputismo y tanto trabajo sobre el peronismo pero es interesante para ver cómo el anticupulismo de izquierda u otras formas de anticupulismo democráticos etc. tiene una presencia muy grande en la Argentina en la década del 60 en la década del 50 en la década del 70 y van después retrocediendo ante este fenómeno que nos resulta quizás trágicamente que es lo más conocido digamos y pensaba en este obrero creo que era catamarqueño que viaja como agregado a la Unión Soviética y que vuelve más peronista de lo que se había ido ¿no? Pedro Pedro Conte Magdalena no era de era de la provincia de Buenos Aires el secretario de Paraderos y que hace un famoso discurso diciendo que él se había dicho peronista por conveniencia pero no era peronista por convicción ¿no? algo así creo que es un discurso que da que da ya efectivamente Ernesto muchas gracias la verdad que ha sido un placer inmenso y espero poder volver a encontrarnos compartir y seguir socializando estas coincidencias y esta mirada que tanto bien le hace a los que reflexionan y producen ideas de la academia pero también a los que estamos en lo mismo desde los territorios así que enormemente agradecido de que nos hayas cedido tu tiempo y haberte escuchado y disfrutado pero la verdad lo disfrutamos mucho no buenísimo mil gracias a ustedes gracias por llamarme cuando quieran y me quedé en todo caso con ganas más de escuchar un poco más de ustedes que capaz que lo hacemos la próxima vez dale dale hagámoslo démonos unos días y también por ahí acá en la mesa podemos sumar otros actores y podemos hacer ahí un ida y vuelta que puede ser lindo contá con eso un abrazo grande Ernesto gracias otro